Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Historias de Taxistas. Mi nombre es Heidi González y de esta manera arrancamos el programa. ¡Bienvenidos! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes señor taxista. ¿Cuál es su nombre? Ángel Llanos. ¿Tiene algún sobrenombre? Sí, en el taxi, Tongo Lele. Por mi rayito dorado. ¿Ah, sí? Decidí ser taxista porque yo creo que como la mayoría de nosotros lo hace, ¿no? Porque no te queda otra opción y terminas siendo taxista. Yo siempre comento que no tengo ninguna profesión, pero siempre trato de hacerlo con profesionalismo, mi trabajo. Y mi eslogan es de cobro por lo que sé, no por lo que hago. Entonces hago mi trabajo bien porque creo que vale la pena. Regresaba al aeropuerto, era de día, eran como las 5 o 6 de la tarde. Y antes de llegar a Bonfield, el aeropuerto para acá me hace la parada un muchacho como tipo albanil, delgado, como de 25 años, 20, 25 años. Y se sube, me dice que iba adelante de una, este, por el crit, enfrente iba, enfrente del crit. Se llama la calle, es calle Avenida Colegios. Ya me doy la vuelta, empiezo a platicar con él, siempre le trato de hacer plática para saber de quién es en realidad, ¿no? Rápido, ¿no? Para no, no, por cualquier cosa, ¿no? Y, este, pues respondía rápido el chavo. Y, pues ya que entramos en la calle, en una calle que es una calle sin salida, fue que ya estacionado, me dice él que, este, saca un tipo punzón picayelo. Y, este, me dice que yo le dé el dinero. En realidad tenía yo acá en mi cartera, aquí, en mi cartera traía yo la, la, el dinero de la placa, que son como 4 mil pesos más o menos que traía yo. Pero, no sé, o sea, a mí se me ocurrió sacar todo lo que tenía en la bolsa y lo saco y se lo doy. Entre eso venía lo que me habían pagado del aeropuerto. Eran como 30, 35 dólares y como 200 pesos, ¿no? Y mi celular que traía yo acá, que iba por el volante, por el volante, digo, por la, este, la palanca de velocidades. Y fue lo que agarró y me tiró otra vez los papeles y, este, se llevó mi teléfono. Eh, pues el chavo no se veía agresivo, ¿no? Si él hubiera querido, me hubiera lastimado, si se siente feo, ¿no? Cuando, cuando te asaltan, creo que es lo peor que me ha pasado en este caso, ¿no? Y, este, y pude haber hecho más, ¿no? En realidad, porque le digo a mis compañeros que cuando él se baja, él se pasa delante de mí, caminando, él te va revisando los papeles. Y, este, y yo tuve tiempo de meter la velocidad y atropellarlo, pero, o sea, es, no sé, caer en lo mismo, ¿no? Te está haciendo algo malo y caes en lo mismo, hacerle algo malo, ¿no? Cuando, en realidad, no, este, no, 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 no pensé en eso, ¿no? La gente cuando se sube, lleva prisa, ¿no? Llévame a tal lado, ¿no? Y ya, le llevas a tal lado. Y, a veces, como tiene prisa, no, no, este, no habla, o, este, si vas muy despacio, ¿por qué vas muy despacio? Si vas muy lento, ¿por qué vas muy lento? A veces sí te ponen de, de mal humor, ¿no? A veces la dejas a esa persona y no te, no te desconectas de esa, te quedas en la misma, en la misma acción de esa persona. Y, y cuando se sube la otra, le contestas feo, ¿no? O simplemente no hablas. Creo que a todo mundo nos pasa, siendo taxista, te pasa eso, de que no hay, hay gente gandalla. Y te dice, llévame a tal lado, y ya cuando llegas, sobre todo cuando están en estado de debilidad. No, este, ¿sabes qué? Pues es todo lo que tengo, o no tengo dinero. Entonces, ahorita, este, bueno, en el caso mío, yo cuando veo que están en estado de debilidad, aún estando en el sitio, yo les digo, este, ¿traes dinero? Porque va a ser tanto, ¿no? Sí, sí tengo, a ver, págame entonces para que yo te dé el servicio, no te puedo dar el servicio si no me pagas. Entonces, ya cuando me paga, entonces ya le doy el servicio. Y a veces duerme o él me, o él me, o él me lleva a otra parte, que normalmente así lo hacen. Dije, llévame a la 95, por decirlo, lo llevas a la 95. Ah, no, no, es que no te dije acá. Entonces, pero como ya me pagó, le dije, no, pues entonces te voy a cobrar tanto, porque ya hasta aquí fue tus 40, 50, dependiendo cuánto es la tarifa, ¿no? Pero ya, ya tengo el dinero en la bolsa, ya no, ya dos veces ya no te, ya no te pasa, ¿no? Entonces, sí, al principio sí me pasaba eso, ¿no? De que se bajaban y se iban. Un saludo a mi mamá, mamá que está muy enferma, mis hermanas y pues mi esposa. Mi esposa es la que es mi motor, ¿no? O sea, es gracias a ella he tenido, he seguido adelante, ¿no? Yo creo que somos parte de empujarnos unos a otros, ¿no? Ella a veces necesita también que la empujen por cualquier cosa, que se atore en su trabajo, en sus estudios. ¿Y qué tal amigos? ¿Qué les pareció la historia? A mí me encantó. Y así como esta, vámonos con la siguiente. Acompáñenme. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal señor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José Guadalupe Solís y Solís. Hoy nos va bien, mañana nos va mal y más mal que bien, pero bueno, aquí estamos dándole. Para mí es un paseo, no es un trabajo. Yo todos los días salgo a pasear. Beneficios, digamos, personales solamente lo que es, pues aprender, conocer lugares, aprender, este, pues idioma, digamos, del inglés, pues a practicar el inglés. En una ocasión un señor me pidió el servicio. Vino y me dijo, oiga, quiero que me lleve a Mérida, este, ah, me dijo, el maletero vino y me dijo, oye, los señores quieren ir a Mérida, quieren ir, está bien, le dije, subimos todas las maletas y todo, y ahí nos vamos. Me dice, pero antes de empezar a irnos, vamos a comprar algo para comer. Lo paré en un súper, compramos y, bueno, pues a comer. Y luego se relajaron los señores y se durmieron. Yo, pues, seguí manejando hasta llegar al periférico de Mérida. Fue cuando los desperté y les dije, bueno, señores, ¿a dónde les voy a llevar? Porque ya llegamos a Mérida. ¿Cómo a Mérida? Me dice, no puede ser. Si yo a Chetumal voy. Le digo, es que el señor que les subió a ustedes me dijo que iban a Mérida. No me dijo que a Chetumal iban ustedes. Inclusive la tarifa es de Mérida, no es para Chetumal. No, no puede ser. Me están esperando por mi mamá. Esos días santos de mi mamá. Ahí están los mariachis y ya todavía me están esperando. Y ahí me veo usted poniéndole gasolina al carro y llevándola a Chetumal porque no quedaba de otro. Llegamos a buen tiempo. Todavía llegamos para las mañanitas, ¿no? Pues seis de la mañana llegamos. Hasta a mí me tocó los tamales y los tacos. Llevé a una muchacha a Villahermosa. Esta muchacha a Villahermosa, pues lógicamente ella se casó y vino a pasar su luna de miel. Se hospedó aquí en el hotel Viva. Ahí se hospedó. Pero resulta que el novio se enteró, pues en la noche de bodas, se enteró de que no era virgen la muchacha. Y ahí le cae la cosa encima a la muchacha. Y entonces la muchacha, por tal de que ya no tenga problemas con el novio, se le escapó al novio. Porque el novio ya creo que la quería hasta matar, no sé qué onda. Y llegó allá a la terminal y me dice, señor, necesito que me lleve a Villahermosa. Se subió y le digo, bueno, ¿por qué quiere tanta prisa en irse? Le digo, no, es que si me llega a localizar mi marido, que ahora pues era mi novio, pues posiblemente me mate. Bueno, si es así, pues vamos. Llegué y ya la estaban esperando por su papá y todo. Y creo que yo, me imagino, les habrá contado a la muchacha lo que pasó. El muchacho, pues lógicamente, estaba furioso porque, pues lógicamente, no era lo que se esperaba, ¿no? Lo que mayormente he visto en mis compañeros, que hay mucho mal servidor. Pero no tienen vocación. No tienen vocación. Entonces yo creo que yo, a ver, me molesta y les digo, oye, ¿por qué no atiendes bien al cliente? El pasaje te va a pagar. Si no te paga, pues ni más. Pues muchísimas gracias, señor. Sí, mucho gusto. Solís, solís. Gracias. Gracias por la entrevista. Gracias, gracias. Y bienvenido a Historia de Taxi. Ah, gracias. Me da mucho gusto colaborar en algo. Y bueno, amigos, el tiempo se nos ha terminado. Mi nombre es Heidi González. Y no te puedes perder, de lunes a viernes, a partir de las 6 y media de la tarde, historias de taxistas, de lo que te vas a alterar. Hoy es viernes, así que, ten un bonito fin de semana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!